Gran Canaria esconde muchos y muy variados rincones, así que para no perderse por la isla, lo mejor es dirigirse primero a su capital, Las Palmas. Esta ciudad puede presumir de unas temperaturas excelentes y de una completísima oferta cultural. Tampoco hay que olvidarse de la importancia que tienen sus barrios, pues cada uno de ellos presenta atractivos distintos. El de San Juan, situado en un alto de las afueras, destaca por sus casas de colores y sus azoteas. El barrio de Beneta llama la atención por su conjunto arquitectónico, que incluye edificios tan emblemáticos para los Gran Canarios como la Catedral de Santa Ana o la Casa Museo de Colón. Finalmente, el barrio de Triana sorprende, entre otras cosas, por su elevado número de comercios. No hay que olvidar que en las Islas Canarias todavía es posible encontrar algunos artículos más baratos que en la península. Pero además de dejarse caer por la capital, a la que tampoco le falta una playa, en Gran Canaria conviene recorrer los pueblos. Uno de los municipios más sorprendentes de la isla es Agaete. Sus calles conservan la magia de épocas pasadas. Su puerto, salpicado de bañistas y de pescadores, también tiene mucho encanto. Desde aquí puede verse una formación rocosa que ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos. La naturaleza creó en su guía este monumento con forma de mano que apunta al cielo, pero recientemente seccionó su propia obra. La tormenta tropical Delta se llevó la punta del dedo cuando pasó por la isla, aunque los lugareños esperan restaurarlo en breve. Con dedo o sin él, lo cierto es que Agaete es un lugar de Canarias al que todo viajero debería acercarse. Chau! 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 Gracias.